Ya volvemos con Bleach Este es uno de los memes de la semana Descarga la app de Canal 1 en tu celular y envíanos tu meme Este es uno de los memes de la app de Canal 1 en tu celular La panela es un ingrediente que ha acompañado a los colombianos toda la vida Mi abuelo trabajaba en un trapiche, así que si de algo sabemos nosotros es de panela En la casa de mi mamá nunca podía faltar la panela, a todos nos encantaba su sabor La panela siempre ha estado en un hogar, por eso es el ingrediente de los colombianos Y de esta tradición nace una nueva inspiración, se llama panelada Panelada tiene panela de altísima calidad, la granulamos cuidadosamente Y la agregamos a una deliciosa preparación que también tiene el toque ideal de sabor alín Para que disfrutes en todo momento, fría o caliente En mi casa nos encanta panelada bien fría, aquí ya no puede faltar Panelada caliente es una delicia Es que esto si tiene panela mía, se lo digo yo Disfruta panelada, con panela de origen colombiano, avalado por Tere Panela Panelada, la de la cajita La nueva bebida de los colombianos se llama panelada En Navidad Pons trae el regalo perfecto Este 18 y 19 de diciembre compra Pons hasta con 30% de descuento Y podrás llevar exclusivas carteras Mario Hernández Este 18 y 19 de diciembre hasta 30% de descuento Cuida lo que más quieres, regala Pons en esta Navidad Nutrivela se reinventó para vernos como de peluquería todos los días sin salir de casa Y lo mejor es que hay Nutrivela 15 para ti Antes sentía mi pelo como el de un león Pero Nutrivela Enzimoterapia reduce el frizz y la apariencia es arreglada de mi pelo ¿Cuál es el tuyo? Enzimoterapia, cauterización, repolarización, termoprotección, reparación intensiva Encuentra Nutrivela 15 en tiendas desde mil pesos ¡Vamos CJ! Hoy a las 11 de la mañana Voy por ti Naruto Sé el ninja que quiere ser con Naruto Solo por Canal 1 Por Canal 1 Canal 1 Mujer Maravilla Solo por Canal 1 Regresamos con Bleach Aprovecha cada segundo con nuestra avena esencial alpina Con ingredientes naturales y sin azúcar adicionado Nueva avena esencial alpina Para los que moverse es natural Disfruta todo lo bueno de Sonti por solo mil pesos Por solo mil pesos Sonti con té de origen natural Por solo mil pesos Acompaña todas tus comidas con Sonti Por solo mil pesos Porque tiene 7 meses menos azúcar que una que se usa Por solo mil pesos Y disfruta de su refrescante sabor Por solo mil pesos Prueba el nuevo Sonti fusión de frutas Porque todo lo bueno de Sonti y su té de origen natural solo te cuesta mil pesos Sí, pido en tu tienda por solo mil pesos En Navidad Pons trae el regalo perfecto Este 18 y 19 de diciembre compra Pons hasta con 30% de descuento Y podrás llevar exclusivas carteras Mario Hernández Este 18 y 19 de diciembre hasta 30% de descuento Cuida lo que más quieres Regala Pons en esta Navidad Canal 1 Canal 1 No podemos echarnos para atrás en estos momentos Que yo la tenía acá Con esta cabeza ya no lo sé nada Mátenla yo Tras la zozobra, el engaño y el dolor Yo me quiero quedar aquí en mi casa En estos papeles dice donde realmente Sebastián está mandando las flores ¿Perderán el hogar que tanto han amado? ¿Cómo pudiste manipularme así Sebastián? ¡Sáquenme de aquí! Mañana a las 8 de la noche Gran final Este no es tu hogar, mamá Con olor a Azucena Dime, sáquenme mi pica, pero muerta Solo por Canal 1 Canal 1 Nutrivela se reinventó para vernos como de peluquería Todos los días sin salir de casa Y lo mejor es que hay Nutrivela 15 para ti Antes sentía mi pelo como el de un león Pero Nutrivela Enzimoterapia Reduce el frizz y la apariencia está arreglada de mi pelo ¿Cuál es el tuyo? Enzimoterapia, cauterización, repolarización, termoprotección, reparación intensiva Encuentra Nutrivela 15 en tiendas desde mil pesos Maicena presenta regalos antes de Navidad En Navidad el mejor regalo son los puñuelos de la abuela La natilla del tío Carlos Las galletas de chocolate y vainilla que traen los primos Están nuevas y deliciosas Y estos pocillos son otro regalo de Maicena Por compras de dos cajas de natillas o puñuelos Maicena Lleva gratis un pocillo navideño Una Navidad llena de sabor se sirve con Maicena Regresamos con Bleach Descarga la app de Canal 1 en tu celular y envíanos tu meme Esta Navidad es momento de estar del otro lado de la pantalla Para cambiar likes por sonrisas, mensajes por abrazos y videollamadas por encuentros Es momento de abrir los brazos para decir Navidad juntos otra vez Y compartir con los nuevos integrantes de la familia Seamos alfitriones del reencuentro y disfrutemos el momento de celebrar Zenú, aliméntate con confianza Nuevo sachet de Cedal Células Madre Vegetales Con doble contenido por solo 700 pesos Llegó Cedal Regeneración Intensiva Con Células Madre Vegetales También en sachet Con doble contenido y por el mismo precio Ahora doble contenido en todos los sachets de Cedal por el mismo precio Pruébalos Es tiempo de volver a creer Este fin de semana apoya a nuestros campesinos en el Corferias Market Fest Ingreso gratuito del 17 al 19 de diciembre en el pabellón 1 de Corferias Te esperamos Con Nutrivela 15 ya no tengo que ir a la peluquería para tener un pelo espectacular Y lo mejor es que tiene opciones para todo Yo siempre uso Nutrivela Termoprotección Que protege mi pelo del maltrato de la plancha y el secador Porque crea una capa protectora ¿Cuál es el truco? Enzimoterapia, cauterización, repolarización, termoprotección, reparación intensiva Encuentra Nutrivela 15 en tiendas de 10 mil pesos ¿Le gusta el aspecto de una pared recién pintada? ¿Pero detesta pintarlos por todos los derrames y goteos que ocasiona? ¿Pasa más tiempo yendo y viniendo a cargar pintura subiendo y bajando de la escalera de lo que pasa pintando? Entonces lo que necesita es el Renovator Paint Runner Pro Simplemente cargue el depósito con su pintura elegida Coloque la tapa y pinte sin derrames ni goteos Use cualquier palo de escoba viejo para pintar rápidamente todo el cielo raso Hasta esta goma texturada no es rival para el Paint Runner Pro Y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo No se deje engañar por las imitaciones Son de fabricación barata y tienen costuras Vea la diferencia en la capa de pintura de una imitación Versus el Paint Runner Pro Llame ahora mismo e incluiremos el accesorio para bordes extra fino Le permite delinear fácilmente ventanas, puertas y más También recibirá este accesorio vierte fácil para cargar su pintura Y el accesorio rinconero Llame ya mismo al número en pantalla para obtener su Renovator Paint Runner Pro A través de esta oferta limitada Mujer Maravilla, solo por ganar Hay algo más que quieras mostrarme? Llegó Cremelado Millonario Encuentra la tarjeta premiada al interior de los empaques marcados con la promoción Y puedes ganar hasta 10 millones de pesos Con Cremelado, la vida sabe más rico Autoriza con juegos Feliz día apostadores de Dorado Mañana Bienvenidos a jugar y ganar Este es el sorteo 4099 Dorado Mañana para este sábado 18 de diciembre Supervisan nuestro sorteo Delegadas del grupo empresarial En línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno Y la Lotería de Bogotá Juegan ya las baloteras apostadores Mucha suerte Encuentre su punto para todo más cercano www.pagatodo.com Y muy atentos Dorado Mañana Ganadores Su número está aquí 2 0 3 9 2 0 3 9 Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana Juegue chance legal Recuerde que el chance legal Lo juega en Paga Todo Paga Todo Para Todo Feliz Día Regresamos con Bleach 2 3 2 2